Sean bienvenidos mis amigos un día más a este nuevo vídeo y en el día de hoy mis amigos nada más y nada menos tenemos por aquí lo mismo de todo principio de mes o quizá al final de mes ya he subido este vídeo pero porque quizás par de días luego no podré subirlo porque ya sería el mes de septiembre así que si mis amigos sean bienvenidos un día más al calendario de siembra del mes de septiembre calendario de siembra y qué tenemos que hacer en el huerto este mes específicamente así que si mis amigos comenzamos con el vídeo del día de hoy amigos míos pues como ustedes saben cada día más por allá de nuestra persona del hemisferio sur se acerca cada día más la primavera y el verano eso es excelentísimo la verdad es que ya que ustedes tienen que ir avanzando eso cultivo para poder sacarle provecho al tiempo recuerden que debemos de ir trabajando adelantado al tiempo si es posible ya ustedes por allá en pocos días le estará llegando lo que es la primavera lo que es el verano y eso es excelentísimo por lo tanto nosotros aquí en el hemisferio norte por aquí en este momento que estamos es el tiempo más caluroso el mes de agosto septiembre son los dos meses que en verdad la calor es excesiva hoy día hoy cuando estoy grabando este vídeo faltando día para el mes de septiembre le digo que aquí la temperatura hoy está a 100 grados redondito fahrenheit la verdad es que está bastante caliente y va a durar par de días en ese mismo rango de temperatura por lo tanto nosotros por aquí por el hemisferio norte ya casi se nos va el verano ya muy pronto se va el verano y hay que comenzar a poner nuestro cultivo de invierno así que si mis amigos vamos a dar el inicio con lo que es el hemisferio sur vamos a comenzar con nuestra gente del hemisferio sur porque por allá la verdad es que ellos tienen muchísimo más cultivo que sembrar de primavera y no les voy a hablar mentira el huerto lo amo me encanta todos los cultivos me encantan pero los cultivos que más me encanta son los cultivos de primavera verano por aquí con ustedes en el hemisferio sur tenemos tomate pimiento berenjena recaíto culantro zapallo manzanilla pepino melón caléndula sandía calabaza zanahoria papas apio acelga espinaca remolacha lechuga perejil rábano albahaca puerro cebolla cebollín judía habas y fresa no se vayan porque ahora cuando le hable sobre el hemisferio norte voy a cambiar y le voy a decir las tareas del huerto así que si vamos a darle con el hemisferio norte por aquí sabiendo que nosotros ya tenemos cultivo de invierno así que vamos a darle con eso cultivo de invierno hay que comenzar a hacer esos semilleros porque ya a lo que vienen a estar un poquito grande nosotros ya tenemos nuestro cultivo avanzado y así que si podemos sacarle mucho mayor provecho antes de que llegue el frío aparte de eso van a ser mucho más resistente al frío una vez acabe de llegar el invierno ya nuestro cultivo estarán grandes y por ende no van a morir así que si vamos a darle y por el hemisferio norte tenemos acelga escarola repollo coliflor cebolla espinaca guisante lechuga lenteja nabo papas perejil rábano rúcula zanahoria habas alcachofa brócoli coliflor podemos sembrar que el remolacha caléndula fresa puerros y guisante y así con esta lista terminamos con el hemisferio norte recuerden cultivo de invierno tenemos que comenzar a hacer esos semilleros sí o sí para poder adelantarlo una vez que llegue el frío ya nosotros tener nuestro cultivo ya adelantado otra cosa importante es ya mismo vamos a comenzar con la tarea del huerto otra cosa importante es que si ustedes creen que se me pasó algún cultivo dejámoslo aquí en los comentarios por favor se lo agradecería un montón recuerda darle like suscribirte y activar la campanita para que youtube te envíe toda la notificación recuerda que esta familia cada día crece más y eso es gracias a tu ayuda así que si continuamos con la tarea del huerto tomando en cuenta que en el hemisferio norte ya está llegando el frío pues por aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer esos semilleros urgente otra cosa que vamos a hacer es que vamos a comenzar a limpiar el huerto vamos a comenzar a sacar todo lo cultivo ya que están dando su fin ahora mismo les voy a mostrar un poco cómo está mi huerto para que ustedes puedan ver cómo va desarrollándose hasta donde hemos llegado la verdad es que ya no está como el principio ya está un poquito más feo pero nada vamos a mostrarle y recuerden que cada semana tenemos un nuevo vídeo ya sea de cultivo germinación abono tenemos bastante vídeo toda la semana así que suscríbete no lo duden hacerlo y vamos a darle caña al asunto pues como le decía miren cómo va desarrollándose nuestro huerto la verdad es que tenemos bastante cultivo mucha mala hierba que estaba aquí sacando hace un momento hace un rato antes de comenzar a grabar el vídeo hermosos pimientos miren nada más si ustedes quieren saber todo esto recuerden suscribirse porque todo esto vídeo vienen para el canal las acelgas el que el nuestros magníficos tomates miren nada más bastante tomate la berenjena ni se diga el brócoli que estoy dejando que se suba flor porque necesito sacar semilla totalmente orgánica para así nosotros poder cultivar con nuestra propia semilla sabiendo que son totalmente orgánica miren nada más lo que se encuentra por aquí una planta de pimiento negro o pimiento morado como ustedes le quieren llamar la verdad es que el huerto me ha dado bastante ya el maíz ya lo he cosechado bastante tomate y pues nada mis amigos pimiento ni se diga vamos a decirle la tarea del huerto de este mes y es sacar todo eso cultivo que ya se van terminando como por ejemplo el maíz es uno de los primeros cultivos que se está terminando vamos a ir sacándolo ya la papa ya la estamos sacando todas las que hemos sembrado en meses anteriores recuerden que ninguno de esos vídeos aún se han subido al canal porque la actualización que yo le estoy dando es por el calendario de siembra y le muestro cómo va el huerto pero cada uno de estos vídeos no se ha subido al canal totalmente solamente alguno de ellos ya hemos comenzado a subirlo así que mis amigos a sacar eso cultivo que ya se van terminando vamos a darle caña al asunto en esos semilleros para nosotros poder seguir avanzando aparte de eso lo que el siguiente que vamos a hacer es vamos a seguir regando bastante bien porque a nuestras plantas todavía le quedan aproximadamente mes y medio de vida y una vez nuestra planta ya terminen de morir que ya llegue el frío para noviembre ya no va a ver prácticamente nada mes y medio dos meses entonces ya para ese tiempo seguimos con la actualización y le vamos a decir cómo vamos a preparar el huerto para entonces nosotros comenzar a sembrar en muy posiblemente en el mes de octubre ya estaremos quitando la gran mayoría de cultivo para así nosotros para el mes de diciembre cuando llegue totalmente frío o tener ya lo cultivo un tanto grandecito para que no se nos vaya a dañar por la celada tarea del mes de este mes todavía para el hemisferio norte seguir regando bastante bien porque la temperatura están súper pero súper calurosas y que le digo que tengo la avenida tengo la calle aquí atrás de mí y cada vez que pasa una ambulancia un camión de bomberos cada vez que pasan personas acelerando los carros los coches brum brum tengo que estar cortando el vídeo entonces aquí andamos todavía vámonos para el hemisferio sur en el hemisferio sur por allá mis amigos recuerden que ustedes ya van saliendo de su cultivo de invierno y lo que vamos a hacer es comenzar a preparar bien ese terreno vamos a comenzar a preparar el terreno a pesar de todo abonarlo bien y sacando ya esos cultivos de invierno que todavía si tienen algo por ahí me imagino que ya han de estar terminando su ciclo vamos a plantar nuevamente vamos a preparar bien esos sustratos con humus de lombriz y todavía si por ahí está haciendo un poco de frío pues ustedes van a proteger un poco sus plantas ya que muy probablemente el frío se la pueda dañar entonces eso es lo que vamos a hacer en el mes de septiembre eso es lo que tenemos que hacer en el mes de septiembre esa es nuestra tarea en el huerto ir abonando esos bancales esas macetas y cambiándole la tierra para que ya cuando llegue el día de sembrar esa plantita y ya ustedes tienen sus sustratos preparados sin ningún inconveniente no tendrán que mortificarse como diría mi abuelita no te mortifique y pues nada recuerden que el tiempo hay que aprovecharlo no podemos quedarnos así cualquier cosita que tú puedas ir avanzando en tu huerto sería un gran avance para ti y yo te lo estoy diciendo por experiencia que si tú puedes comenzar a hacer un pequeño avance que comience a hacerlo desde ahora y te lo digo por experiencia así que así mis amigos hemos llegado hasta el final del vídeo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo del día de hoy se le agradece un montón se le quiere se le aprecia de corazón recuerden que gracias a ustedes esta familia crece todos los días más muchísimas gracias así que si nos despedimos en el día de hoy y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo bye 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 familia hasta la próxima